...educado, que hablan holandés y... Pero la gente que habla español... No, 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 lo que tenemos que... 500 millones... No es mucho, ¿no? Creo que español son 500 millones... Lo que tenemos que hacer es que hablen todos español. ¿Eh? En vez de aprender flamenco, que hablen todos español un poco. En los 100. Son cabros españoles...